Esperamos que este nuevo día te traiga mucha alegría, éxito y bendiciones. Antes de que comiences tu jornada, quiero compartir contigo una reflexión basada en una frase que muchos atribuyen a Pitágoras, aunque no hay certeza absoluta sobre su autoría. El conocimiento sin acción es vanidad. Esta cita nos invita a reflexionar sobre la importancia de no sólo adquirir conocimientos, sino también aplicarlos en nuestra vida cotidiana. No basta con saber, hay que actuar. El conocimiento es una herramienta poderosa, pero sólo cuando se utiliza para el bien, para crear cambio, para innovar, para mejorar, adquiere su verdadero valor. Si aprendes algo y lo guardas sólo para ti sin usarlo para mejorar tu vida o la de los demás, ese conocimiento se convierte simplemente en vanidad. Así que hoy, mientras aprendes cosas nuevas, piensa en cómo puedes aplicarlas. Haz que tu conocimiento sea útil y valioso, no sólo para ti, sino también para los demás. Eso es lo que convierte al conocimiento en sabiduría. Que tengas un gran día lleno de aprendizaje y acción. Somos positivos mundial. Siempre recuerda que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias.